Un hombre busca mejorar la calidad de vida de su nueva familia, volviendo un trabajo muy turbio que lo había dejado por cuestión de ética. De eso trata una película serbia, un hombre envuelto en un dilema, ya que al parecer el trabajo pondrá en peligro su vida, al involucrarse con un productor de cine muy trastornado, ya que buscará que la película sea lo más real posible. Sin más preámbulos les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión una película serbia. La película comienza con un niño viendo una película por la TV, en eso llegan sus padres y detienen la cinta ya que no es apta para su edad. La mujer llamada Marija luego reclama a su esposo Milos por haber dejado sus películas al alcance del niño. El hombre lo toma con calma y le dice que a su edad ya veía ese tipo de películas. Luego aprovecha en decirle que su amiga Leila le llamó para un trabajo, después se acerca a su armario para contemplar las películas donde actuó. La mujer luego se acerca para pedirle dinero para un curso que tendrá su hijo. Milos revisa sus bolsillos y le entrega lo poco que ahorró. Más tarde el hombre se encuentra con una vieja amiga llamada Leila. La mujer le cuenta que algo grande está por suceder en el mercado serbio y lo necesita para que vuelva a ser el protagonista de una película. En eso aparece Marco, el hermano de Milos. Con el fin de escuchar lo que hablan ya que es policía, Leila se incomoda y termina la conversación, para luego retirarse del lugar. Más tarde Marija le pregunta cómo le fue con Leila. Milos le cuenta que le parece rara su propuesta, ya que le ofrece mucho dinero a pesar que hace mucho tiempo dejó de actuar, por lo que no está seguro de aceptar la propuesta. Al día siguiente se encuentra con Bugmir, el director de la película. Al entrar a su mansión encuentra también a Leila. El hombre le dice que necesita hacer un verdadero arte, con un hombre que es experto como él. Una película que irá dirigida solo a gente selecta sin mucho montaje y todo al natural. Además tendrá que actuar solo como él sabe. Luego le entrega el contrato, pero Milos no lo firma ya que primero lo pensará. Llega la noche y se lo cuenta a su esposa. Y como el pago es muy alto, la mujer le recomienda considerarlo. Al día siguiente Milos se reúne con Bugmir para firmar el contrato. Luego empieza a ejercitarse porque en unas semanas empezará la grabación. Mientras tanto su hermano Marco conversa con Marija, contándole que está solo y a la vez aprovecha en observar su cuerpo. Luego le pide prestado el baño para despejarse. Milos ya preparado llega a la mansión y se cruza con un hombre extraño y sus guardaespaldas. Preocupado se lo cuenta a Bugmir ya que no lo conoce. Pero este le dice que se relaje porque en unos días empezarán a grabar. Llega el día de la grabación y un taxista lo recoge. En el carro le entrega un audífono que le indicará lo que tiene que hacer. Momentos después llega un orfanato y otro hombre empieza a grabarlo. Milos avanza por los pasadizos y se encuentra con una mujer. Ella se acerca y camina con él. Momentos después llegan a una escalera y encuentran a una jovencita. En eso aparece su madre e intenta llevársela, diciéndole que deje de buscar extraños para que se la lleven. Horas después Milos llega a casa y le cuenta a su esposa que grabó en un orfanato y le fue bien. En eso recuerda que a la madre la separaron de su hija La Fuerza y la mujer que lo acompañó se la llevó a una habitación. Luego lo sujetó y lo condujo a otro lugar oscuro para estar con él. Y mientras estaban ocupados la niña y otra más los observaban del cuarto de al lado. Al día siguiente Marija lleva a su hijo a una fiesta. Y cuando llama a Milos para que le dé el alcance este no acepta porque está cansado. El hombre luego se comunica con su hermano para que investigue a los que participan en la película. En eso llega Leila y le informa que las personas involucradas son de confianza. En sí trata de hacerlo sentir bien ya que su amigo no conoce a nadie. Además ni siquiera sabe lo que está filmando. Milos se queda dormido y más tarde su esposa llega a casa. Al día siguiente llega al set y encuentra un hombre atacando a una mujer. Y cuando termina la deja libre para que tenga un encuentro con él. Milos lo permite pero al darse cuenta que la niña los está observando se detiene. Luego pregunta qué es lo que está pasando. La mujer aprovecha y le muerde la entrepierna. Luego el guardaespaldas lo agarra por detrás diciéndole que la castigue. Milos obedece y momentos después termina la grabación alegrando a Bugmir. El hombre aún enojado golpea al guardaespaldas ya que no acepta el ataque a mujeres. Más tarde Marco se encuentra con él. Y le cuenta que Bugmir fue un psicólogo que trabajó en un orfanato. Pero hasta el momento no encontró alguna película que haya hecho. Y por sus antecedentes ha descubierto que es una persona educada y profesional. En la siguiente grabación Milos está con poca ropa. Además la misma mujer está tendida en el suelo y muy lastimada. En eso aparece su hijo y le insiste que acabe con ella. Pero luego despierta ya que fue solo un sueño. Momento después se acerca a su familia para despedirse. Ya que vinieron a buscarlo para la siguiente grabación. La mujer le aconseja que si no se siente cómodo puede cancelarlo. Pero Milos se encuentra con Bugmir y le dice que ya no quiere trabajar. Y no hay nada que le cambie de opinión porque el ambiente donde hay niños le fastidia. Bugmir le da la razón diciéndole que él también le importan los niños. Pero no puede dejar de grabar porque su país lo necesita. Ya que está en ruinas y con el dinero que consigan lo volverán a hacer surgir. Además este tipo de películas son valiosas. Ya que exhiben al mundo las diferentes artes y sentimientos que tienen las víctimas. Que son los objetos más caros y mejor vendidos en el mundo. Luego le enseña uno de sus videos que trascendieron. Donde una mujer da luz. Y luego un hombre extraño sujeta a su bebé y lo hace llorar de dolor. Milos sale esquiado del lugar. Pero mientras conduce sus instintos empiezan a despertar. Y cuando se detiene la doctora de Bugmir se acerca al auto. De pronto el hombre empieza a tener visiones fugaces. De todo lo que pasó hasta ese momento. Tres días después despierta en su cama con restos de sangre y golpeado. Además su familia ha desaparecido. De pronto recuerda a dos personas con una franela en la cabeza. Al salir de la casa encuentra el celular de Bugmir e intenta llamar a su mismo número. Y al no recibir respuesta llama a su hermano pero es en vano. En eso se detiene en el semáforo donde estuvo con la doctora. Recordando que la mujer subió a su auto y se fue con él. Momentos después llega al orfanato y lo encuentra vacío. Y cuando ingresa a una habitación recuerda que la doctora lo llevó ahí. En ese lugar también se encontraba Bugmir. Este le confesó que le había colocado un afrodisiaco en su bebida para que pueda trabajar mejor. Luego una mujer es sujetada a la cama. Y Milos despierta su instinto animal y se lanza sobre ella. Y mientras lo hace un auricular lo incentiva a continuar hasta acabar con ella. Milos vuelve en sí y se empieza a poner mal por lo que hizo. Pero igual decide continuar buscando a su familia. Al llegar a la oficina encuentra varios cassettes y se los lleva a otro lugar. Y en el bosque los empieza a probar. En una de ellas Bugmir le dice a su jefe que no tiene problemas con Milos. Ya que sabe que igual va a regresar. En otra el guardia al que Milos golpeó termina en la cama con él. En otra Leila le reclama a Bugmir la manera de trabajar con su amigo. Ya que no debió de aplicarle ningún afrodisiaco. En otra grabación a Leila le extraen los dientes. Luego un guardia se acerca y se aprovecha para después acabar con ella. En otra grabación una mujer le agradece a Milos por haber ido a su casa. Entregándole a su nieta para que la convierta en una mujer. Bugmir también se acerca para incentivarlo. Pero Milos no acepta saltando por la ventana y escapando del lugar. El hombre deja la grabación y se dirige a la casa de la niña. Pero al llegar la encuentra tranquila en su jardín. De pronto recuerda cuando entró a una tienda después de escapar de la grabación. Luego buscó un teléfono y llamó a Marco para que lo recogiera. Y mientras lo esperaba vio una chica y sus instintos despertaron. Unos hombres que iban tras ella se dieron cuenta y empezaron a golpearlo por su actitud. De pronto los guardaespaldas de Bugmir aparecen y acaban con ellos. El hombre luego le dice que organizará un buen final para él. Momentos después llegan al orfanato y la doctora le aplica una dosis. Milos se da cuenta de lo que le estaban haciendo. Por lo que en un descuido le aplica también la dosis a la mujer. Pero mientras intenta escapar se cruza con el guardia que golpeó anteriormente. Y este lo lleva a la fuerza a una habitación. Milos vuelve en sí y llega a una habitación grande. Donde encuentra a la enfermera y varios hombres sin vida. Además hay un par de cámaras. De nuevo recuerda que en ese lugar Bugmir lo esperaba. Mostrándole dos personas con una franela en la cabeza y al parecer sedados. Milos no aguanta por los efectos del afrodisiaco y se acerca uno de ellos. En eso descubre que un enmascarado está a su lado haciendo lo mismo a la otra persona. Momentos después Bugmir descubre el rostro de cada uno. Revelando que son su hermano, su esposa y su hijo. La mujer despierta y queda en shock al ver a Milos con el niño. Milos se llena de rabia y va por Bugmir. Golpeándolo hasta acabar con él. Su esposa aprovecha y se lanza sobre Marco. Atacando su cuello y liquidándolo. Los guardias tratan de detener a Milos. Pero este le quita el arma a uno de ellos y los liquida. Otro guardia lo ataca a pesar que esté herido. Pero Milos logra defenderse. Y al darse cuenta que no tiene un ojo lo atraviesa con su entrepierna. Su esposa asustada luego intenta atacarlo. Pero este de un golpe la hace caer para luego llevársela con su hijo. Al llegar a la casa los acomoda en la cama. Y luego baja para acabar con él. Pero al darse cuenta que no tiene balas queda el cansancio y se queda dormido. Milos vuelve en sí y golpea a su hermano por haberle hecho eso. Ya que al parecer el hombre arregló con Bugmir la escena con su familia. Luego sube a su auto y regresa a casa. Encontrando en una de las habitaciones a su esposa y su hijo. Ya que al parecer siempre estuvieron en ese lugar. Por lo que se acerca y los abraza. Al día siguiente su situación empieza a empeorar. Mientras su esposa trata de hacer sentir bien al niño. Más tarde la mujer descubre que no hay otra solución que usar el arma. Por lo que lleva a su esposo y a su hijo a la cama. Milos se acomoda para luego jalar el gatillo y acabar con los tres. Al día siguiente aparece el productor. Y ordena grabar lo que al parecer era el fin de la película. Que en realidad era la vida de Milos y su nueva incursión en el cine de mayores. Dando por finalizada la película. Música ¡Gracias!